Señor, quiero hablar con usted Pues soy el novio de su hija Peque, amándole escondida Perdóneme, usted no lo sabía No tengo que perdonarte, solo voy a tratarte como un simple amigo Si ella quiere adelante, no voy a reprocharte Que sea feliz contigo Tengo a Dios de testigo Y si quieres burlarte Te dará tu castigo Por favor papá, no le hables así Míralo como está Él no vino hacia ti Pero sabe mamá lo que siente por mí Yo no te dije nada Porque no imaginaba Tu reacción ante todo En silencio callaba Mientras otro besaba La niña de tus ojos Perdóname, me equivoqué Esto no vuelve a suceder Perdóname, me equivoqué Esto no vuelve a suceder Ay papito ¡Gracias! 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 Por favor papá, no le hables así Míralo como está Él no vino hacia ti Pero sabe mamá lo que siente por mí Yo no te dije nada Porque no imaginaba Tu reacción ante todos Y en silencio callaba Mientras otro besaba La niña de tus ojos Perdóname, me equivoqué Esto no vuelve a suceder Perdóname, me equivoqué Esto no vuelve a suceder Señor, quiero hablar con usted Vamos a bachatear Vamos a bachatear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!